Edificio terminado, a trabajar. Edificio terminado. 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 El caso es que todos los vídeos del segundo torneo de Warcraft del CCA solo se subirán a mi canal nuevo, el CCA Enter, no a Elander CCA, porque este vídeo del anuncio del segundo torneo lo subiré a los dos canales, pero si lo veis en Elander CCA, en el canal viejo que tiene 1300 suscriptores y pico, allí no voy a subir el torneo, así que es primordial que os suscribáis al canal secundario. Bueno, ahora es el principal, que es el CCA Enter, está en la descripción también, estará en alguna parte de la pantalla como una anotación, y es imprescindible si queréis ver los vídeos, porque si no simplemente vosotros perderéis y no podréis saber cómo avanza el torneo. Y bueno, eso es todo lo que quería decir, es un vídeo cortito, yo lo sé, pero solo quería informar acerca del torneo y desear buena suerte a todos aquellos que van a participar, porque se ve que será el torneo más grande hasta la fecha del CCA, y será un torneo bastante emocional. Tanto la gente está muy inspirada y ya tenemos bastante gente inscrita. Y otra cosa que también se me ha olvidado comentar, que no es tan importante, pero sí que puede molestar a alguien, y es que para que el torneo funcione bien, obviamente tendremos que tener nuestra cantidad de parejas de juego. Y puede sobrar gente. ¿Qué pasará con esa gente que sobra? Pues que será eliminada del torneo, me temo. Y el orden de eliminación será decreciente en cuanto a fecha de inscripción, es decir, aquellos que se inscriban antes tienen más posibilidades de entrar al torneo. Si eres el último en inscribirte, pues si el número de gente que se ha inscrito no es suficiente, pues lo siento, pero serás eliminado del torneo. Así que siempre que eres el último en la lista de inscripción en cuanto a fecha, se te recomienda invitar a más gente y que no seas el último, básicamente. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y espero que todos participéis. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal, o como os plazca. Y también compartid este vídeo con la mayor gente posible, con la mayor cantidad de gente posible, porque cuantos más se entren en el torneo, mejor para todos. Hasta la próxima, y nos vemos en los campos de batalla de Warcraft 3. Nuestro euro ha caído, aparentemente.